hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal el día de hoy les vamos a mostrar cómo exportar nuestra factura en excel o nuestro archivo en excel a convertirlo a pdf o exportarlo a pdf entonces vamos a iniciar le voy a dar insertar vamos a insertar una forma que la que vamos a convertir en botón vamos a ponerle pdf ustedes pueden ponerle nombre que gusten ok vamos a darle clic derecho asignar macro aquí donde dice el nombre de la macro ustedes pueden poner el nombre que ustedes gusten vamos a darle grabar en este caso aquí el atajo que vamos a utilizar de acuerdo a esta versión de excel 2010 en español es control v asegúrense de poner la letra siempre en mayúscula ok en el caso de utilizar una versión en inglés es control con vamos a darle aceptar ahora lo que sigue es seleccionar una área específica en este caso donde tenemos la factura sí para qué es este procedimiento bueno cuando hagamos la conversión a pdf solamente la zona que se va a convertir a pdf si ustedes no hacen este procedimiento este proceso el archivo en pdf les va a salir disparejos o incompletos o incompletos entonces vamos ya seleccionamos vamos a diseño de página área de impresión establecer área de impresión como pueden ver todavía sigue grabando aquí la macro vamos a ir a archivo guardar y enviar crear documento pdf y xps crear documento pdf o xps entonces nos abre un menú archivo con la parte de arriba aquí es en la dirección donde queremos guardar el archivo en este caso por lo poner aquí en descargas ok importante aquí donde dice abrir archivo tras publicación es importante que lo habilitemos si lo tienen deshabilitado entonces hay que habilitarlo hay que darle un clic ahí para que se ponga la palomita entonces vamos a darle lo va a renombrar ok vamos a darle publicar y automáticamente como pueden ver ya se convierte el archivo de excel o esa parte que seleccionamos a pdf entonces cerramos y damos stop a la macro y ahora vamos a probar el botón que hicimos sale clic y aquí está nuestro archivo de excel ya convertido aquí está el nombre que le pusimos entonces pues básicamente este es un proceso muy sencillo y pues nos puede ayudar mucho para cuando queremos hacer algún archivo a pdf ok amigos espero que este vídeo les sea utilidad muchas gracias y que dios les bendiga